Hola con todos y bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es José Luis Anticona y el día de hoy, primero de septiembre, se celebra aquí en el Perú el Día del Árbol lo cual es una celebración que se realiza aquí en el Perú el primero de septiembre de cada año a través de esta fecha se busca reconocer la importancia del papel de los árboles en la vida terrestre pues transforma el dióxido de carbono en oxígeno, minimizando las consecuencias del efecto invernadero los árboles además son parte del ecosistema de invertebrados, aves y maríferos que hacen de estos su hogar o su fuente de alimento el Día del Árbol tuvo como precedente la fiesta del árbol la cual es una festividad que se remonta en el año 1805 en Villanueva de la Sierra, en Cáceres, España fue una fiesta impulsada por un párroco llamado Ramón Bacar Robson cuya iniciativa fue respaldada por la población del lugar la celebración de la fiesta del árbol ya instalada oficialmente en España se designó el 5 de enero de 1915 el origen del Día del Árbol como se conoce en la actualidad tuvo lugar en el Congreso Forestal Mundial que se celebró en Roma en 1969 y que recomendó la celebración del Día Mundial del Árbol llamado anteriormente Día Forestal Mundial esta propuesta fue aceptada por la Organización de las Naciones Unidas ONU para la Agricultura y la Alimentación mejor conocida como el FAO en 1971 por lo que se estableció el 21 de marzo como día para su celebración sin embargo, en la actualidad cada país celebra el Día del Árbol de acuerdo a sus condiciones climáticas particulares como esta aquí en el Perú un primero de septiembre la cual está dedicado al cuidado y al tratado de todos los árboles y las áreas verdes que nos ayudan a a mantener bien el medio ambiente esperemos que todos y cada uno de ustedes conserven bien las áreas verdes al cuidado del árbol y evitar que no sea muy complicado bueno pues muchas gracias por tomarte unos minutos de atención y conmigo será hasta un próximo video gracias por su atención les habló José Luis Anticona recuerden suscribirse y compartir mis videos hasta luego suscríbete a